Los últimos actos delictivos y los hechos de violencia que le ha costado la vida a decenas de dominicanos preocupa a la sociedad y en especial a los legisladores. La delincuencia en la República Dominicana es un tema que cada día se complica más. Al parecer las autoridades competentes no han podido realmente atacar ese mal en sus raíces. Es un país que está de rodillas ante la delincuencia y parece que no se encuentra el camino del enfrentamiento. Por eso es nosotros y mire que el tiempo no está dando la razón. Ser pobre no significa que tiene que ser delincuente. Se puede vivir con dignidad siendo pobre, no es que se aspira a ser pobre todo el tiempo, pero no se puede arguir que la delincuencia es el producto del sistema de pobreza que vive la sociedad. Los diputados atribuyen a diversas causas el incremento de la violencia y la delincuencia. Vemos que el nivel de adrenalina del ser humano está muy alto y eso como quiera que sea se suma también a ese nivel de delincuencia, que no es en sí un acto delincuencial, pero es un acto ilegal, es un acto discriminatorio y es un crimen en sentido general porque lacerar, quitarle la vida a un ser humano por temas irrelevantes, es algo que lacer a la familia dominicana. Esperan mayores esfuerzos de las autoridades y piden que sean creadas políticas públicas para enfrentar estos males. Katy Alcántara les informo.